Estamos de regreso aquí en Entrenos y quiero saludar a toda la gente. Ay, se me va la voz de la emoción, creo, porque es viernes, pues, y porque voy a conocer este gran proyecto. Quiero saludar a toda la gente que nos sigue día a día, en verdad, es importante el programa, es de nosotros hacia ustedes y de ustedes para nosotros, porque si ustedes no nos mandan el tema que quieren hablar, no comparten, no comentan, no podemos crear esta gran sinergia y esta gran alianza entre TV Norte y Catequil Televisión no existiría. Hoy vamos a conocer un emprendimiento que ha venido a vernos aquí a nuestras instalaciones, a nuestro set, es, el proyecto se llama La Vi Aquaponi, vamos a ver de qué trata, para ello tenemos aquí a la ingeniera Vanessa Salazar acompañándonos. Vane, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días con todos, buenos días, gracias por permitirme participar, y bueno, el día de hoy vengo a compartirles el emprendimiento que estamos desarrollando en el centro poblado de Otusco, aquí en Baños del Inca, exactamente por el desvío a Rosa Pampa. Este proyecto es un proyecto que inicia con la crianza de trucha arcoiris, criamos trucha arcoiris en estanques de geomembrana, esta agua que está cargada con todos los nutrientes de la trucha, la procesamos, hay un tratamiento que se realiza ahí, y luego pasa por una red de tuberías. Estas tuberías nos permiten producir lechuga, menta, hierbabuena, tenemos acelga también, aquí pueden ver la plantita de menta, Gaby si puedes observar, son unas plantitas preciosas. Esta es la plantita que nosotros estamos produciendo ahí, y como puedes observar, nosotros colocamos cada plantita en un agujerito de las tuberías, y va en un vasito, el vasito con una esponjita de soporte, y la plantita va creciendo, así es como tenemos las raícitas, se ven un poco oscuritas, propia del proceso de filtración, y se hace una especie de simbiosis entre el pez y la planta. El pez nos da todos los nutrientes para fertilizar la planta, y la planta es la que limpia el agua, la purifica y luego retorna. Esta es una forma de producir haciendo uso eficiente de agua. Y yo te mostraría también, aquí tenemos estas otras plantitas, esta es una hierbabuena, también la estamos produciendo, y también tenemos esta plantita. Yo me cojo esta planta, porque desde hace rato me está mirando. En verdad, imagínate el tamaño que tienen. Sí, esa es... Son enormes, enormes, ¿no? Esa es una acelga, estamos produciendo acelga tipo arcoiris, acelga blanca, acelga roja, acelga amarilla, y bueno, lo que más nos demanda el mercado son las lechugas. Estas lechugas están saliendo como lechuga acuapónica, no hidropónica. A diferencia de la hidropónica, pues utilizas nutrientes que ya vienen en frascos, y aquí nosotros utilizamos los nutrientes de las truchas para producir. Claro, es un ciclo, ¿no? Sí, es recirculación de agua. Nosotros vamos sacando todas las excretas, y esas excretas de la trucha nos permiten también fertilizar plantas que están en sistemas convencionales en tierra. Fertilizamos jardines, fertilizamos plantas también como espinaca, y ya no necesitamos recurrir a otro tipo de fertilizantes, ¿no? Vani, cuéntame cómo nace la idea de este proyecto, y sobre todo llevarlo realidad en la ciudad de Cajamarca. Sí, bueno, el proyecto inicia, bueno, es un proyecto familiar, y inicia con mucha investigación. Para este proyecto hemos tenido que capacitarnos en países como México, Colombia, Chile, para poder desarrollarlo aquí. Sabemos que con el tiempo vamos a ser más pobladores, ¿sí? A nivel mundial como más de 10 mil millones de pobladores, y vamos a tener el mismo espacio para producir. Tenemos cambios climáticos que son muy fuertes, y esto nos hace innovar. Es por ello que nosotros estamos apostando por la innovación, y pues, que más que el uso eficiente del agua. Esto es recirculación del agua, y nos permite hacer uso eficiente de este recurso que es tan valioso y que en ocasiones es muy escaso. Sobre todo usarlo para hacer un ciclo en el que se benefician muchas cosas, ¿no? Así es, tanto las peces como las plantas, y también acoponía no solo peces y plantas, sino microorganismos, y hay que estar siempre controlando todos los parámetros para que la trucha viva bien. La trucha es un animalito muy exigente en calidad de agua. Así es. Sí, si un parámetro como el pH, como la temperatura, como el oxígeno, amoníaco, se distorsiona, la trucha se enferma y se muere inmediatamente. Y es por eso que nosotros no podemos utilizar ningún plaguicida ni fertilizante químico en las plantas. Ay, ay, ay. O sea, son 100% naturales. Así es. Nosotros no podemos utilizar, si se enfermaran nuestras plantas, no podemos utilizar ningún químico, porque si caería al agua este químico, me mataría las truchas. Igual, si es que mis truchas se enfermaran, por cualquier razón, yo no puedo utilizar un antibiótico, porque esto me dejaría trazas en las plantas y también se podrían enfermar y se pueden morir. Así que no puedo utilizar ningún químico. Entonces, el cultivo tanto de truchas como de plantas es todo un ciclo y tiene mucho, mucho conocimiento y mucho amor, por decirlo así, al trabajo atrás. Es así, Gaby, en realidad es amor, pasión, entusiasmo en el trabajo, porque si uno no está pendiente de las plantitas, uno no está pendiente de los peces, estos son seres vivos, y nosotros tenemos que tratarlos como tal, con mucho cuidado, con mucha paciencia, para que lleguen a ese tamaño, porque si uno no los ve, no crecen las plantitas, no se desarrollan bien. Dime, aproximadamente qué tamaño tienen tus acelgas, o cuál es la más grande que ustedes, como la vía aquapónica, han podido cosechar. Mira, en lechugas, nosotros hemos llegado a tener unas lechugas con un diámetro de 60 centímetros, son enormes, y pesan aproximadamente hasta 600 gramos, son lechugas bien grandes, pero estas las estamos sacando al mercado, pues queremos que ya obtengamos ya la rentabilidad, entonces este tamaño está bien aceptada para lo que es lechuga, que es lo que más nos sale, igual la gente nos pide menta, hierbabuena también, y lo que estamos ahora promocionando son nuestras acelgas aquapónicas también. Y este, el tema de los nutrientes que tienen, entonces son súper exquisitos y son recomendados consumir. Ya están en el mercado todos tus productos, cuáles faltan salir, cuáles son los nuevos que están por llegar a la familia de la vía aquapónica. Bueno, actualmente ya estamos ofreciendo nuestros productos al mercado, y sí, hay cevicherías que nos están pidiendo los productos en los mercados, también están demandando estos productos, así que semanalmente nosotros vamos abasteciendo a todos nuestros clientes, y en cuanto a los nuevos productos con los que vamos a trabajar, pues son los perejil, tenemos también el apio, el poro y la espinaca, esos son cuatro productos con los que vamos a iniciar nuestra investigación, porque ya anteriormente hemos trabajado con apio y hemos obtenido muy buenos resultados. Con poro, fresas, inclusive fresas hemos trabajado y el agua cargada de nutrientes de las trechas nos ha dado muchos beneficios y muy buenos resultados. Es bonito saber que hay la mano con el medio ambiente también, porque ustedes tienen que tener cuidado de suelos, de agua, el aire también que va a ser el lugar, la temperatura, la que están todos los productos, es un trabajo familiar, me has contado. Entonces, aquí en Entre Nos, cuéntame, ¿cómo es trabajar en todo esto con la familia? Bueno, nuestro proyecto inició en el 2019 y en esa fecha te comento que para el 2020 nos dieron cuarentena por el COVID, ¿no? Y fue terrible. Entonces, con la familia decidimos quedarnos en Otusco, porque nosotros vivíamos en Cajamarca, decidimos quedarnos e iniciar ahí todo el trabajo. Entonces, era muy desestresante estar en un lugar donde tienes que alimentar a los pececitos, en las que tienes que estar sembrando las plantas y nos hemos distraído y nos hemos destresado, perdón, nos hemos desestresado mucho en esos tiempos de COVID, ¿no? Donde uno estaba muy preocupado por toda la situación y fue una forma de poder producir alineada al desarrollo sostenible y economía circular. En realidad, toda la familia ha ido aportando con algo. Yo me encargué de todo el diseño y el cálculo, pero cada uno de nuestros familiares fue aportando con ideas, fue aportando con formas de poder implementar correctamente este proyecto. Sin ellos no se hubiese podido desarrollar. Cada uno, mira, somos seis hermanas, un hermano y ahí tenemos de respaldo a nuestros, a mi esposo, a mis cuñados, a mis padres también que me han apoyado y cada uno, pues, ahí cargábamos arena, perforábamos tubos, ya somos especialistas en gasfitería, porque todo ese proyecto es gasfitería, pues estábamos desarrollando cada parte, no hay una portada con una idea y salía el proyecto. Ha sido momentos frustrantes en algunas ocasiones porque no nos resultaba. O llegar a un acuerdo y sobre todo en familias es un poquito más difícil. Sí, es difícil. Manejar la situación en ese momento sí ha sido un poco difícil, pero poco a poco hemos salido adelante y la perseverancia y la continuidad nos ha permitido lograr tener estos productos ya en el mercado. ¿Dónde podemos encontrar tus productos? Bueno, nosotros lo traemos a delivery. Hay cevicherías, como te comenté, que nos están pidiendo estos productos y nos pueden visitar en redes sociales, estamos como la vía Aquaponics y el teléfono para contactos, para poder quizás visitarnos también, porque hay personas que quieren conocer el proyecto, así que el contacto es 994-845-120. Y no sólo conocer el proyecto, mi querida Vane, quizás nosotros, si nos das las puertas abiertas, podemos ir y grabar todo este proceso que nos cuentas, que ahora estamos imaginándonos y nos parece tan genial. Claro que sí, Gaby, están totalmente invitados. Ustedes pueden ir y conocer esta nueva tecnología. Se está desarrollando en Cajamarca, es una tecnología que viene de otros países, pero ya lo tenemos en el centro poblado de Otusco. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. No sea la primera vez que nos visitas y no vengas con más novedades aquí al programa. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Bien, no se olviden de visitar las páginas de la vía Aquaponics, que son productos espectacularmente geniales. Miren el tamaño de estas, el gallo me ha quedado sorprendida. Síganos en sus redes sociales y muy pronto vamos a tener más sorpresas de este proyecto aquí en Entre Nos. Nos vamos a una pausa, no se muevan, ya regresamos con más por TV Norte en Alianza con Catequil Televisión. Ya volvemos.